¡Suscríbete! 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 ¡Tres, traes! ¡Ayer, traes! ¡Dos, tres, traes! ¡Aquí arriba! ¡Ayer, traes! ¡Ayer, traes! ¡Uno, cuatro, tres! ¡Cuatro! ¡Este metió uno! ¡Vas a ir! ¡No quiero! ¡Meter otro, claro! ¡Meter otro! ¡Bien, bien, bien! ¡Va mostrándolo! ¡Ahí va a subir de nuevo! ¡Ahí va a subir de nuevo! ¡Ahí va a subir de nuevo! ¡Vale! 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 Gracias. ¿Qué pasa amigo? Este hay un salte. Mira cómo muera. Sí. Vamos a filmarlo. ¿Te vas a filmar un poquito? Mira. Guay. Te salto joder. Debe ser palica porque no se deja ahí. Fíjate si estás filmando. Mi novio está. Sí, sí. Si quieres ver. Y te va mostrando. Estaba filmando cuando apareció. ¿Ves? Te enganché justo. Te enganché. No, te enganché justo. No, te enganché justo. Y ese te voy a etiquetar. Así que fuiste. No me throughé. arquitectura de acción. No puedo irnos. Claro por cómo tienes que buscar. , de momento en la sala. Pero vale, no puedo ir. Esto es capiente. O sea? ¿Cábara? El bol agár Color. Después lo editas vos, ¿no es igual?